Hola, soy Gabriela de Brildorf. Hoy te voy a hablar del papel Transfer Inked Poly Tape para fondos oscuros. Este papel es ideal para iniciarte la estampación de camisetas, ya que como su nombre lo indica, se imprime con impresoras de inyección de tinta que son muy económicas y las más comunes de uso doméstico. Este papel es ideal para transferir sobre camisetas negras, pero también puedes estampar sobre jeans, gorras y cuero. El papel Transfer Inked está disponible en brindor en formato A3 y A4 en paquetes de 10 unidades. En este vídeo te mostraré cómo aplicarlo. Coloca el papel en la impresora para imprimir sobre la cara blanca. Prepara tu diseño para la impresión. En este caso utilizaremos el plotter cameo para cortar los detalles del diseño con más precisión. Así que lanzamos la impresión desde Silhouette Studio incluyendo las marcas de corte. Imprime tu diseño en tu impresora Inked con la mejor calidad posible. Recorta tu diseño en el plotter. Los diseños más sencillos se pueden cortar con tijeras. Preplancha la camiseta para eliminar humedad. Despega el transfer y colócalo sobre la camiseta en la posición deseada. Cubre el diseño con papel siliconado y pon un papel protector encima. Cierra y plancha a 160 grados con presión media durante 20 segundos. Abre, deja enfriar y retire el papel siliconado. Ya está lista la camiseta. Como ves, su tacto es suave en la impresión. Y aunque te hemos mostrado la manera más profesional de aplicar el Transfer Inked, también puedes hacerlo cortando con tijeras y utilizando una plancha doméstica ejerciendo bastante presión. Si te ha gustado este vídeo, danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Encuentra todos los productos de este vídeo en los enlaces que aparecen en pantalla.